Puedes decir que estás bien Que desde que yo no estoy Te la pasas más cobrón Dices que es mejor que yo Pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No sé para qué ni para qué estás fingiendo Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo Eres solamente una memoria Ni siquiera miro tus historias Si fuera feliz como tú dices, ma No estuviera presumiendo nada A mí no me engañas Sé que te la pasas con él Yo te le noté Yo te bajé un millón de estrellas Él te compró con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que te veías igual de bella Sé que te la pasas con él De hotel en hotel Yo te bajé un millón de estrellas Y él te compró con cinco de ellas Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Y tengo que admitir Que te veías igual de bella Pero no feliz Paso por aquí buscándote Pero no usted Si no pa' tómame un té Y ya que sola te encontré No te pedí ni el flotador Cuando en el alcohol yo estaba jugando Con el amor me tenías todo jodido Más to' la mierda que me metío Fuiste como una casa alquilada Invertí en algo que nunca fue mío Me convirtié en hielo to' tu frío Me di con to' la piedra de ese río Si con la caída uno aprende Me caí Y aunque quede sin diente el sonrío Estoy tan high que apaga el vlog El wey se ha abierto sin ubicación Una hora con la misma canción, yeah Queriendo hacer el amor sin amor Sé que te la pasas con él De hotel en hotel Yo te bajé un millón de estrellas Él te compró con cinco de ellas Ayer en su panamera Yo te vi Ayer en su panamera Y tengo que admitir Que te veías igual de ella Sé que te la pasas con él De hotel en hotel Yo te bajé un millón de estrellas Él te compró con cinco de ellas Ayer en su panamera Yo te vi Y tengo que admitir Que te veías igual de bella Pero no feliz ¡Suscríbete al canal!